La candidata del PAN a la Diputación Federal por el Distrito 15 de Irapuato, Itzel Valderas, confirmó que como lo permite la ley solicitó protección para la campaña electoral sin que aún exista una respuesta del Instituto Nacional Electoral. La solicitante realizó de forma preventiva y derivada de violencia y amenazas en vía digital en la que ha sido objeto de pre-campaña, inter-campaña y ahora en campaña, aseguró. La banderada ha iniciado dos procesos legales los cuales se encuentran vigentes y en trámite. Y estaría recurriendo a un tercer proceso ante los órganos electorales por violencia política. Itzel Valderas confía en que se solucionará el conflicto en la violencia política en razón de género a través de las instancias legales. TV4 Noticias